Con esta ronda de noticias al interior del país, les vamos a comentar que una mujer fue detenida por intentar ingresar cocaína al penal de Tumbes. Esta vez, los agentes del INPE se llevaron una gran sorpresa al hallar la ilícita sustancia dentro de chupetines. Miren ustedes estas imágenes, adentro de esta conocida golosina, ahí, habían camuflado pues estos sujetos la ilegal mercancía. Esta bolsa, llena de chupetines entre comillas, iba dirigida a un interno que purga una condena de 11 años de prisión por el delito de robo agravado. La intervenida, la que trató de ingresar precisamente esta bolsa con chupetines cargados de cocaína, ya está en las manos del Ministerio Público para las investigaciones, por supuesto, de acuerdo a ley. Bien, regresamos.